Y el fin de semana estuve en el Teatro Bristol, entrevistando a la señora Mirta Legrán. La verdad que una diva, una reina, porque le pregunté de todo. Todo lo que hablamos en A La Tarde, se lo pregunté y me contestó todo con amor, con respeto. No dejó dudas, fue escoltada por Héctor Vidal Rivas y Beroutis. Y mientras caminaba para ir a ver La Ponia, la obra que eligió, que es la que protagonizan Jorge Suárez y Laura Oliva, ella contestó todas nuestras preguntas. Selly, tenemos esa información, tenemos esa nota, la compartimos. En la nota de Selena Hernández a la señora Mirta Legrán, fíjate. ¡Qué elegante que está Mirta! ¿Cómo estás? ¡Qué elegante que está! Muchas gracias. ¿Podemos avanzar? Sí, la acompañamos nosotros porque como usted se lo merece. Bueno, gracias, querida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va disfrutando Mar del Plata? Una maravilla, mejor que nunca. Muy feliz, muy feliz. ¿Puedo seguir viendo horas de plato? Sí, sí, está la segunda que veo. Chica, seguramente. ¿Me está pensando en hacer algo especial para su cumple, un programa especial? Todavía no hablamos, no sé, no hablamos con Marcela, con mi familia, todavía no hablamos de eso. ¿Lo pasará en Mar del o en Buenos Aires? No, en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? ¿Cómo vienen los almuerzos y las cenas para el año que viene, Mirta? ¿La tenemos en el canal otra vez? Sí, sí, sí. ¿Mirta pudo hablar con Adrián Suárez de cómo está el canal últimamente? No, 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 hable con Codepid, hable. Están preocupados. Están preocupados. ¿Va a haber cambios la semana que viene? Eso no lo sé. ¿Con Nacho habló por la vuelta a la tele? Sí, sí, sí. ¿Tiene ganas, Juana, de hacer un programa de ecología? ¿Lo están pensando? Parece que sí, parece que sí. Mirta, ¿qué es lo más lindo de Mar del Plata? ¿Qué? ¿Lo más lindo de Mar del Plata? La gente. Bueno, y está Mirta Legrán respondiendo todas las preguntas. Y Dios dio la razón, querida. Sí, confirmando, dale, sí. Mirta dice que Juanita está pensando en otro formato, que su deseo es volver al 13. Ahora la palabra, la pelota queda en el campo del canal. Programa de ecología, me caigo, mirá. Te voy a dar un beso, te doy un beso. La semana pasada yo había contado acá que el canal no está muy interesado en un programa de ecología, que es lo que sí, Juana y Story Lab tienen ganas de enfocar, Nacho, tiene ganas de enfocar, porque es lo que Juana realmente hace y lo hace de verdad. Viaja por todo el interior del país, está con el tema de los humedales, etc., los animales y todo eso. Pero Canal 13 no tiene muchas ganas de hacer un programa de ese estilo. Así que, bueno, lo que hablé con Vanessa Baffaro, representante de Canal 13, es que la negociación ya empezó. Ya el tiempo empezó a correr. El 14 de febrero es el día histórico donde se decidía lo que hacía Mirta. Veremos si se extenderá como este año, que fue mucho más adelante. Total. Pero la negociación puede ser ríspida también. Da un dato también, Mirta, que habló con Codevila. No es un dato menor porque siempre delega toda la gestión a... Primero, pero delega la gestión a Nacho Viale. Digo, también hay un contacto directo a Mirta con el canal diciendo, a ver muchachos, ¿para cuándo? Hasta septiembre no espero. Digo, lo dijo ella literalmente, sí. Acepta que hay otro plan por parte de su nieta, que es lícito también. Juana dice, yo me puedo sentir más cómoda en otro formato. Ahora no me vendan con el combo de nieta. La que me hicieron el año pasado, no me la vuelvan a hacer porque los revivieron. Pero igual fue categórica, Mirta dijo, sí, vuelvo. Cuando le preguntaba el colega de TN, creo que sí, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Bueno, nos vamos con Selly. Selly, excelente, te contestó todas las preguntas. Felicitaciones, Selina. Gracias, una genia, Mirta. Y tengo una primicia, un datito. Este miércoles va a ir a ver a Abel Pinto, que la está rompiendo en el Teatro Tronador, así que sigue de gira, Mirta. No, imparable, imparable. Es una genia. Una genia total. Gracias.